Hola, apasionados de la historia y la cultura general, les saluda Cristian Tello. Antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que siguen mi canal, el cual viene creciendo día a día gracias a sus visitas y suscripciones. Hoy abordaremos la vida del máximo héroe de la Marina de Guerra del Perú, el almirante Miguel Grau Seminario, quien al mando de su temible monitor Huáscar mantuvo controlada por varios meses a la poderosa escuadra chilena durante la Guerra del Pacífico. La conducta humanitaria de Grau y su inmolación en el combate de Angamos lo han convertido definitivamente en el peruano del milenio, siendo recordado en el Perú y el mundo como el caballero de los mares. Acompáñame entonces en este video a conocer más de la vida, secretos y proezas de Miguel Grau Seminario. Miguel María Grau Seminario nació en Piura, en el puerto de Paita, el 27 de julio de 1834. Fue el tercero de cuatro hijos. Su padre fue el teniente coronel gran colombiano, nacionalizado peruano, Juan Manuel Grau. Él era natural de Cartagena de Indias y vino al Perú formando parte del ejército del libertador Simón Bolívar para luchar por la independencia, mientras que la madre del héroe María Luisa Seminario era la hija del entonces alcalde de Piura, Fernando Seminario. Actualmente, en la casona donde nació y vivió Miguel Grau en Paita, se levanta la casa-museo Gran Almirante Grau. En ella se exhiben al público muebles de la época, réplicas del monitor Huáscar, fotografías de la familia de Miguel Grau y diversos artículos relacionados a su persona. La actividad marítima del puerto de Paita en aquella época era muy grande, porque allí llegaban la mayoría de barcos que hacían tráfico entre Panamá y el Callao. Atraído por esta vida marítima, el niño Miguel, con solo nueve años, obtuvo el permiso paterno para embarcarse como grumete en el famoso Bergantín Tezcua. El capitán del navío era Manuel Herrera, un buen amigo de su padre. Este sería el inicio de su carrera como marino, porque gracias a esta extraordinaria experiencia, Grau recorrió durante diez años los principales mares y puertos del mundo. Esta etapa de su vida ha servido de inspiración para la creación de la serie animada Grumete Grau. Miguel Grau dejó Piura y se instaló en Lima para ingresar a la Marina de Guerra. En 1854, a sus 20 años, inició su carrera naval como guardia marina, graduándose en 1856 como alférez de fragata. Por aquella época, la Marina peruana era una de las mejores de Sudamérica, porque fue potenciada durante el primer gobierno de Ramón Castilla con la compra de barcos como el Vapor Rimac y la fragata Amazonas, que fue el primer barco peruano en dar la vuelta al mundo. Su sucesor, el presidente José Rufino Echenique, continuando con esta política, adquirió más barcos como la fragata Purímac, que sería el mejor buque de la escuadra peruana. Fue allí que Miguel Grau entró a servir, junto con su hermano materno, el teniente Emilio Díaz Seminario. En los años que Grau prestaba servicios en la fragata Purímac, Ramón Castilla había retornado al poder tras un golpe de Estado al presidente Echenique que culminó en la Batalla de La Palma. En este contexto, en 1856, el principal enemigo político de Castilla, el general Manuel Ignacio de Vivanco, organizó una revolución para derrocarlo. Vivanco logró conseguir el apoyo de varios oficiales de la marina, entre ellos el teniente segundo Lizardo Montero, gran amigo de Grau, quien logró convencerlo para que se sume a la causa rebelde. Esta revolución desató una de las más largas y cruentas guerras civiles en la historia republicana del Perú, pues se extendió hasta 1858. Finalmente, las fuerzas rebeldes fueron derrotadas en Arequipa y Vivanco fue desterrado a Chile. Los últimos en rendirse fueron los oficiales de la fragata Purímac, a quienes se le dio de baja inmediatamente. Es así que Lizardo Montero, Miguel Grau y otros amotinados se alejaron forzosamente del servicio naval peruano, motivo por el que Grau tuvo que volver a su antigua profesión de marino marcante. Es en estos años que Grau participa en un episodio oscuro de su vida. En aquella época Ramón Castilla había abolido la esclavitud y los grandes hacendados costeños buscaban obtener nuevas fuentes de mano de obra. En este contexto el Perú autorizó la importación de trabajadores de la lejana Polinesia, llamados Canacas. Es así que en 1862 un numeroso grupo de 33 barcos entre peruanos, chilenos y españoles, siendo uno de ellos el Apurímac, comandado por Grau, realizaron un viaje hasta la Polinesia, capturando a miles de Canacas en complicidad con los jefes de las islas para traerlos al Perú a trabajar en las plantaciones de la costa y en las islas guaneras. Luego de este penoso suceso, Grau renunció a capitanear otro buque dedicado al negocio de la trata de esclavos. En 1863, Grau se reincorporó a la Marina gracias a una ley dada por el Congreso que permitía el retorno de los oficiales sublevados en la Revolución de 1856. Dos años después, la Marina lo envió en misión oficial a Europa para la compra de buques de guerra. Estando allá, lo nombraron comandante de la recién adquirida Corveta Unión. Cuando Grau llegó al Perú en 1865, ya se encontraba aquí la expedición científica española que había capturado las islas guaneras de Chincha. La firma del lesivo tratado y banco pareja que favorecía a los españoles provocó la revolución en Arequipa del coronel Mariano Ignacio Prado, quien contando con el apoyo del coronel Balta en el norte y con los oficiales de la Marina, Lizardo Montero y Miguel Grau, concretó un golpe de estado al presidente Juan Antonio Pecet. Al tomar el poder, el presidente Prado declaró la guerra a España en enero de 1866. Es así que la Corveta Unión, comandada por Grau, en compañía de otras naves peruanas, lucharon con navíos chilenos enfrentándose a la poderosa escuadra española en aguas del país sureño en el denominado Combate de Aptau, en el que resultó vencedora la escuadra aliada de Perú y Chile. Esta victoria sería la antesala a la derrota definitiva de los españoles en el combate de 2 de mayo en las costas del Callao. El presidente Prado, animado por la victoria ante España, pensó en reforzar la Marina. Para ello, contrató a John Tucker, un contralmirante norteamericano retirado, para que asuma el mando de nuestra escuadra. De inmediato, los oficiales peruanos protestaron por la designación de un extranjero y pidieron que fuera destituido, pues alegaban que su cargo lo podía ejercer un oficial peruano. Entre estos oficiales se encontraban los cuatro bases de la Marina, Lizardo Montero, Miguel Grau, Aurelio García y García y Manuel Ferreiros. En respuesta a esta actitud, el presidente Prado ordenó la encarcelación de más de 30 oficiales en la prisión de la isla San Lorenzo y los sometió a juicio. Acusándolos de insubordinación y de traición a la patria. Pero todo esto no llegó a mayores porque tras medio año de juicio, todos los procesados fueron declarados inocentes. Al salir de su injusta reclusión en 1867, Grau se retira de la Marina con licencia para casarse con la dama limeña Dolores Cavero Núñez. Grau tenía 33 años y Dolores 23. La pareja tuvo 10 hijos, dos de los cuales murieron a muy temprana edad. Los esposos Grau Cavero vivieron en una casona ubicada a media cuadra del Girón de la Unión y de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. Actualmente en este inmueble funciona el Museo Casa Grau que conserva numerosas piezas relacionadas con el héroe de la Marina de Guerra del Perú. En nuestros días, el descendiente más activo de Miguel Grau es su sobrino bisnieto, Germán Seminario Moya, quien siempre lo representa en todo evento público luciendo la tradicional barba de la familia. A inicio de 1868, Grau fue reincorporado en el servicio naval como comandante del Monitor Huáscar, sosteniendo este cargo durante ocho años consecutivos. En aquella época, la acción más recordada de Grau se produjo en 1872 al oponerse a la rebelión de los hermanos Gutiérrez en contra del presidente Balta, suscribiendo junto con otros oficiales una proclama en contra de dicho golpe de Estado. A pesar de ello, el presidente Balta murió asesinado a consecuencia de esta rebelión. En 1876, Grau incursionó en la política inscribiéndose como miembro del Partido Civil, ejerciendo el cargo de diputado por la provincia de Paita, dejando el mando del Monitor Huáscar durante dos periodos legislativos. Su acción parlamentaria la interrumpió temporalmente al ejercer la Comandancia General de la Marina. En este alto cargo, en 1878, un año antes del estallido de la guerra con Chile, Grau elevó al Congreso un detallado informe sobre el deficiente estado de los buques de guerra peruanos y de las deficiencias de la Marina, una verdadera advertencia de lo mal preparada que estaba nuestra armada. Actualmente, un modelo de su curul se conserva en el Congreso de la República. La Guerra del Pacífico, o también llamada Guerra del Guano y del Salitre, fue el conflicto armado que enfrentó a Chile contra los aliados de Perú y Bolivia. Los pretextos que usó Chile para declarar la guerra fueron el aumento del impuesto en 10 centavos por quintal de salitre aplicado por Bolivia a las compañías salitreras chilenas y el Tratado de Alianza Defensivo que ambas naciones firmaron pocos años antes, en 1873. Sin embargo, las verdaderas causas de este conflicto fueron el expansionismo del capital imperialista inglés que según sus intereses económicos apoyó en todo momento a Chile, y la llamada Doctrina Portales que promovía el expansionismo chileno al norte de su país con el fin de conquistar los territorios ricos en yacimientos de guano y salitre. La guerra la declaró Chile a Perú y Bolivia el 5 de abril de 1879. Para entonces, presidía el Perú nuevamente Mariano Ignacio Prado, mientras que en Chile gobernaba Aníbal Pinto. En estas circunstancias, Grau obtuvo licencia del Congreso para retornar de inmediato al servicio naval, retomando la conducción del monitor Huáscar. Dado que estratégicamente la primera fase de la guerra se efectuaría en el mar, Grau fue nombrado jefe de la Primera División Naval, iniciando su campaña en el mes de mayo. Luego de la ocupación chilena de la boliviana región salitrera de Antofagasta, la prioridad del gobierno chileno fue el control del mar. Por ello, envió al Callao a lo mejor de su flota para atacar a la escuadra peruana. Entre los mejores bucos chilenos se encontraban dos acorazados modernos, el blanco encalada y el almirante Cochran. El viaje de la escuadra chilena al Callao resultó infructuoso, porque se cruzó en el océano con la escuadra peruana que se dirigía al sur. Los mejores barcos de la armada peruana eran la Fragata Corazada Independencia y el monitor Huáscar. Estos barcos, al llegar Iquique, se encontraron con la Covadonga y la Esmeralda, los dos barcos de madera chilenos que habían ejercido el bloqueo de este puerto. El Huáscar rompió fuegos contra la Esmeralda utilizando su ametralladora Gatling. Luego, la estrategia de Grau para hundir este barco fue atacarlo con un poderoso golpe de su espolón. Fue en ese momento que Arturo Pratt, quien comandaba la nave chilena, realizó un abordaje frustrado, muriendo en la cubierta del Huáscar. Finalmente, tras un segundo y tercero espolonazo, el Huáscar logró hundir a la Esmeralda. Cuando los sobrevivientes de la Esmeralda se arrojaron al agua, Grau, en un gesto humanitario, mandó rescatar a los náufragos chilenos. Posteriormente, enviaría a Carmela Carvajal, la viuda de Arturo Pratt, una sentida carta en la que elogiaba la actuación de su esposo, acompañado de sus prendas personales, entre ellas su espada, que bien pudo ser tomada como un trofeo de guerra. Este acto de nobleza en pleno estado de guerra han hecho que Grau sea recordado como el caballero de los mares. De otro lado, la Independencia, comandada por Juan Guillermo More, al perseguir a la covadonga, chocó contra una roca submarina, encallando y hundiéndose poco después. A diferencia del noble gesto de Grau, el comandante de la covadonga, Carlos Condel, viendo al barco indefenso, volvió para atacarlo. Sin embargo, poco después se retiró al notar la llegada del monitor Huáscar, quien se encargó de recoger a los sobrevivientes. Tras la pérdida de su mejor barco, la escuadra peruana tuvo que afrontar la guerra principalmente con el monitor Huáscar, que estaría acompañado de dos barcos menores como la Corvette Unión y la cañonera Pilcomayo. En una campaña marítima admirable de cerca de cinco meses, Grau contuvo el poder naval del enemigo manteniendo en jaque a la flota chilena. Incluso, estas acciones hicieron que el jefe de su escuadra, Juan Wilhelm Rebolledo, sea destituido de su cargo. Entre los principales hechos ocurridos durante las correrías del Huáscar, se encuentran el ataque a diversos puertos chilenos y la captura de numerosas barcazas, incluyendo la captura del transporte Rimac, donde se pudo capturar a un gran número de soldados chilenos. De esta forma, el Huáscar, gracias a la pericia de su comandante y a su buena velocidad, se convirtió en un barco milagroso, atacando puntos estratégicos del enemigo, sembrando el pánico y desapareciendo sin que la flota chilena pueda enfrentarlo. Pero la suerte del Huáscar y de su comandante acabaría el 8 de octubre de 1879. Aquel día, al encontrarse frente a Punta Angamos, el Huáscar quedó cercado entre dos divisiones enemigas. Al no poder evitar el combate ante seis barcos, Grau se dispuso a cumplir con su deber. Antes del inicio de la contienda, Grau ordenó a Aurelio García García, comandante de la Corveta Unión, a que salve el barco, lo cual hizo aprovechando su mayor velocidad, escapando así de la persecución del transporte LOA y la Corveta O'Higgins. Fue así que Grau, al mando de su monitor, presentó combate. Grau inició el ataque al acorazado Cochran que estaba comandado por Juan José Latorre, pero los disparos del Huáscar afectaban poco al buque chileno, mientras que los de este sí causaban graves daños al barco peruano. Grau murió a los 45 años a pocos minutos de iniciar el combate, a causa de una granada que impactó en la torre de mando, la cual destrozó su cuerpo. También murió junto con él su asistente, el Teniente I, Diego Ferré, en tanto que los demás oficiales y marinos continuaron dignamente con la lucha, hasta que murieron o fueron puestos fuera de combate. En homenaje al sacrificio heroico de Miguel Grau en el combate de Angamos, cada 8 de octubre se celebra el Día de la Marina de Guerra del Perú. Esta fecha también es considerada en el calendario peruano como un día no laborable. Tras la muerte de Grau, el mando del Huáscar fue sucedido por oficiales que también murieron o quedaron heridos. Estos fueron Elías Aguirre, Melitón Rodríguez, Melitón Carvajal, Enrique Palacios, y el último de ellos, Pedro Gareson, ordenó abrir las válvulas del monitor para inundarlo y luego hundirlo, con el objetivo de que no caiga en manos del enemigo. Sin embargo, los chilenos lograron abordar el monitor Huáscar y evitaron el hundimiento. Solo con la muerte de Grau y la captura del Huáscar, que había actuado como una verdadera amenaza, el Perú perdió la guerra naval y la escuadra chilena quedó en control del mar. Es así que el ejército chileno recién pudo invadir el territorio peruano tras 6 meses de iniciada la contienda. Actualmente, el monitor Huáscar es conservado por Chile como su mejor trofeo de la guerra del Pacífico, exhibiéndolo como un museo flutante en la ciudad de Talcahuano. Después del combate de Angamos, el último comandante del Huáscar, Pedro Gareson, no quiso abandonar el monitor hasta encontrar los restos de Grau, pero lo que halló fue solo un trozo de pierna que estaba calzada con un botín de cuero. Para la conservación de los restos de Grau fue importante la intervención de Oscar Biel y Toro, comandante de la corbeta chilena Chacabuco durante la guerra del Pacífico. Este personaje era nada menos que concuñado y compadre de Miguel Grau. Fue él quien solicitó ante el gobierno chileno la autorización para trasladar los pocos restos de Grau al mausoleo de la familia Biel en Santiago. Los restos de Grau fueron repatriados durante el primer gobierno de Cáceres en 1890, siendo sepultados en una tumba provisional del cementerio presbítero maestro. Posteriormente, en 1908, fueron trasladados a la cripta de los héroes de la guerra del Pacífico, inaugurada por el presidente José Pardo en ese mismo cementerio. De otro lado, en Chile, permaneció un fragmento de la tibia de Grau, junto con una gorra y otra de sus prendas personales. Estos restos fueron devueltos al Perú en 1958 durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Posteriormente, estos restos fueron trasladados en 1976 a la cripta de la Escuela Naval en la Punta Callao. Actualmente, también funciona allí el Museo de la Escuela Naval, donde podrán apreciar, entre otras reliquias, la espada del héroe de Angamos. Entre los diversos homenajes realizados en el Perú al héroe de la Marina de Guerra, podemos citar la película peruana Grau, el Caballero de los Mares, protagonizada por Carlos Alcántara en el año 2014. El Blanco Central de Reserva del Perú también ha homenajeado a Miguel Grau, imprimiendo su rostro en diversos billetes que circularon en nuestro país en otras décadas. Yo tengo como parte de mi colección personal alguno de ellos. Por ejemplo, en este modelo, en este otro, uno de los Intis, muy conocido, pero hay un especial en el que se encuentra junto con el rostro de otro héroe de la Guerra del Pacífico, el coronel Francisco Bolognesi. Una linda pieza para los coleccionistas de la numismática. Los monumentos son otra forma importante de rendirle tributo. Entre los más importantes están los que se encuentran en Lima, uno en la Plaza Grau y otro en Miraflores, en tanto que en el Callao también se exhibe otro monumento al héroe en su propia Plaza Grau ubicada en la punta. En provincias tenemos el monumento a Grau de la Plaza Cívica de Tacna, el del Óvalo Grau en Piura, el de la Plaza del Reloj de Pucalpa, entre muchos otros. Inclusive en el extranjero se exhiben más monumentos de Grau como el de Buenos Aires, Argentina. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal Tellopedia para continuar emitiendo muchos más videos relacionados con la cultura general y la historia del Perú. Nos vemos muy pronto en una siguiente edición.